No, yo sí sé, maestra. ¿Sabe qué tiempo es? Es tiempo de que se vaya ubicando, fíjese, porque ya han mandado al espacio a una perra y un monito. Nomás han mandado una foca. ¡No es mi hijo, Marina! ¡Caramba! ¡Respeten a la leona Marina, perra! ¡Maestra, se me escapó! ¡Es que les estaba yo explicando que la maestra se refiere al tiempo verbal! ¿Qué? Fíjense, por ejemplo, a ver, a ver, fíjense bien. Si yo digo, el termómetro marca más de 40 grados, ¿qué tiempo es así? Pues, tiempo de calor, peladito. Es tiempo de desnudarse. ¡Tampoco! ¡Fíjense bien, babosos! ¡Ahí les va otro! Isabel, fíjense usted muy bien. Si yo digo, estoy viendo perfectamente, ¿qué es? Es una mendirota, porque usted está en revista. ¿Qué me dijo? ¡Háganme! ¡No, que no, que no! Es tiempo presente lo que está diciendo el director. Si yo digo, trabajé y no me han pagado, ¿qué tiempo es y qué debo hacer? Pues es tiempo de que se queje y vaya a ver a este gordillo para que le ayude. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Roxana! Yo le digo, ayer fui rica. ¿Qué tiempo es? Eh, tiempo de abundancia, ¿no? ¡Ay! ¡Es tiempo pasado! Pero si yo digo, ahora soy hermosa, ¿qué es? Pues una marihuana. ¡Bestia, bestia, 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 bestia! ¡Bestia, bestia! ¡No llore! ¡No llore, que no soy de humor, eh! ¡Cállense la boca, ¿qué? ¡Albóndiga con patas! ¡Cállense los sobacos, maestra! ¡Cállense! ¡Albóndiga con patas! ¡Cállense la boca, ya! ¡Ya me tienen harta! ¡Pérense la atención en esta hora, Dio! ¡El director y yo queremos ser luchadores! Sería muy buena idea, porque el cuerpo ya lo tiene. De seguro son rusos. Como están los espantosos, ¡quién no van a necesitar más, caracol! ¡De dos o tres caídas sin límite de tiempo! En esta esquina, la tremenda devolvera de laverno. En otra la tejada. En esta otra esquina, el indestructible y salvaje y rey en el chupador. ¡Suscríbete al canal!